El bautismo no es para gente que está en pecado, nadie se va a enojar contigo si entra a convicción y decir yo no quiero dejar este pecado, bueno voy a respetarle a Dios, no es para gente que está en adulterio, que está en fornicación, no es para gente que está en robo, no es para las personas que no se arrepintieron, no estoy hablando gente perfecta porque no las hay, el cristiano siempre va a sufrir tentación, pero él tiene el Espíritu Santo y la simiente de Dios permanece en el cristiano y no puede pecar, ¿qué quiere decir eso? No, es arrastrado a una vida de esclavitud, si experimentaste esa libertad, bien poder, pero el bautismo no es para la gente que no se arrepintió, es un falso bautismo, no te sirve de nada.